Hola mi gente ya estamos ready para irnos, so ahora estamos haciendo la maleta y arrancar todavía no sabemos cuánto tiempo vamos a estar allá si vamos a estar una noche o dos pero ahora vamos a arrancar 2 horas después ¿Qué pasó Marcel? Háganme una foto aquí vamos ya de camino para el Gran Cañón pero Marcel no quiere, ahí está la abuela Sariani yes y Orión está allá ella es la mamá de 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 la mamá no sabes nada, se lo censuramos, yo lo censuro ella está dándole leche a la botella Marcelito que tal? vamos de camino ya, nos quedan 3 horas y 44 minutos, estamos super cerca bueno mi gente ya llegamos, estamos aquí con Marcel los que no conocen, este es Marcel mi hijo como ayer y ya llegamos al Gran Cañón, hace un frío wow ahí tenemos a mamá ay papi ponte esto ahí está abuelita con Orión no te lo quites la primera vez de abuelita Marcel y Orión en el Gran Cañón ay le ponen unos mochitos ay un mochito que me venía jejeje déjame ver el Orión hola Orión mira Oriencito el guapo si quieres mi hijo andamos y nada vamos a estar allá, se va así grabando estamos aquí que hace un viento super brutal estamos en suelo hablando con su esposo ahí van los bebés abriamos ahí un tapadito porque hace mucho frío el viento Angie que tal el viento? oh super brutal saludos a la cámara que pasa comercial? hace eee jeje vamos ahora a ver este bueno primero creo que vamos a ir al museo a la tiendita para comprar unos guantes a mi suegra porque no tiene y como es su primera vez en la nieve ay perdón como es su primera vez en la nieve pues tiene mucho frío vamos a buscar unos guantes para ir vamos a buscarle yo creo que es para allá la tiendita vamos a ver quieres ver más de buscar guantes? si porque ya no aguanta más si se ve mal, perdonen es que todavía no he comprado el el... el... como se llama? el... el selfie stick miramos el selva wow ahí tenemos a la niña jugando jeje estamos aquí que... estas muchachas saben lo que hicieron? fueron al puesta ahí al garaje y les pagaron unos cafés y yo por la... no estamos aquí que te paguen un café lo malo es que lo hacerte entonces si yo acepte un café que tu me dice yo no tomo café yo cogí la paletita ajá Marcel que tu crees de eso Marcel? Marcel eso está mal ¿verdad que sí? ay que lindo ese guapo por dios milito está por los pobres ahorita me has dormido míralo ahí ay 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 papi pero vamos caminando para allá se ve demasiado frío mi gente si si no es frío no se cuándo está pero... sigue grabando si tiembla es que tengo frío jeje vamos a llenarme aquí a la tienda vamos a comprar un par de cositas abone 1 1 2 2 3 2 bei So, por creerme que me las sé de todas, le dije a Angelo que he dejado por este lado y pues, como pueden ver, dimos vueltas en el parking, innecesario, pero... Sí, ahora no podemos cruzar, nene. Oh, sí. ¿Por dónde? No sé. ¿Por dónde podemos cruzar? Maybe se puede, dale por allá, obligó por ahí una salida, por allá. ¡Ja, ja, ja! Obligó por ahí una salida. Ay, vete pa' el carajo. Ya va, madre. La misión es no perderla. Eh... Vengan, amigos. Ok. Sorry, perdón, en verdad. A ver si es que me estamos a robar. Ya, yo creo que... Yo creo que en verdad quieren ir para salir. Vamos a ver. Ah, mira, aquí hay, aquí hay. Te lo dije. ¡Demonios! Nunca pierdo. Bendito mis perros. Mira, se durmió Marcel ya. ¿Se durmió? Yo creo que en vez de ver a Gran Cañón, el Gran Cañón lo va a ver a él. Sí, definitivo. Ay, Dios mío, qué lindo. ¿Se durmió? So, estamos aquí. Mi suegra está a punto de morir congelada. Vamos a coger el Diego aquí para... Tirarla, mi suegra. Esa es la primera vez que te tiran con nieve. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue la experiencia? Ay, te tiró. Siempre hay una primera vez. Me muero. Este regalo. La primera vez que recibimos nieve, nos tiramos. El señor está congelándose ¿Está bien? Sí, que fue un buen jugo ahí La primera vez de Saren y está teniendo contacto con la nieve ¿Puedo quítate el guante para que la toque sin guante? ¡Tengo nada! ¡Ah! La más agradecida fue que yo le mostré la nieve Está rico aquí el clima, en verdad, gente El canado de Arizona, el Gran Cañón, tiene que venir Este es mi número 10 Y segunda con nieve So, estamos aquí desde Gran Cañón Necesito comprar un micrófono porque, en verdad, con este viento, no se escucha nada Sí, pero Al fin, primera vez que me ground Estás contra el sol, mi amor, vente para el otro lado Sí, el presupuesto del podcast tenemos camarógrafos ya Sí, vente para acá, vente para acá Del podcast que yo para ir del blog Del podcast Tienes Tienes Quiero hacer de esos... De esos... ¿Cómo se llaman? Los... Los videos tren así de... De Tiktok y eso O sea, voy a hacer un video así como muy grande Un baile Un baile de Tiktok Lo verán en 3... 2... 1... 3... Try this Try this 5 6 Marcelito se durmió Acuéstalo bernita Ah Se durmió el 1974 Acuéstalo Todo en la cara Ya vamos aquí para cuatro horas en el Gran Caño y todavía no hemos visto el Gran Caño. No hemos visto. Regal es lo que nos pasó por el parque. No creen en mí. Grabame caminando como que voy a poner una música. Dale, dale. Hola a todos mis millones de suscriptores. Estamos aquí desde Arizona. Digo millones de suscriptores porque de aquí como a 20 años vamos a tener un millón de suscriptores. ¿Quieres ver el Gran Caño? Sígueme. Estúpido me tiró una bola. Mira mi bebé. Padre Lusión. Padre Lusión. Aquí estamos poniendo el 4x4. Estamos llegando a Gran Caño. Está súper frío. Está atollado el coche. Y a diablo. Ay, cuidado, menú. Ay, Riqui, eso no va a pasar. Eso no es 4x4. Las ruedas son... Demonios. Y a diablo. Está atollado el coche. Está atollado el coche. Vaya. Camillas camino. Caminos de los pies. Ajá. Jajajaja. Que haga camino con los pies. Eso va por ahí. Pásame. Estamos atollados. Está atollado el coche. Está atollado el coche. El Gran Cañón con miedo. Ay, ten cuidado, mami. Que está frío, bro. Gente, aquí llegamos al Gran Cañón. El Gran Vuelta. Parte de Malavista. Está maravilloso. Está maravilloso. Está maravilloso. Adiós. Estar la maravillosa. era. Estar la maravillosa. Desar la maravillosa. Para que. Desar la maravillosa. Gracias por ver el video. 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 Ricky es el buen samaritano. Él quiere decirle a la gente todo. Pero si dalo, los zapatos en capa están a diario. Es que están llenos de fango y todo. Al garete. Sí, ahí fue Carlito de Zafacón, chicos. Está haciendo sol. Ya estamos saliendo del Gran Cañón. Como pueden ver el sol está bien. Sí. Aquí ahora vamos de camino a comernos algo. Para la hotel a descansar. Sí. A dormirte en prueba para poder madrugar mañana. Y creo que va a ser el contenido de... Va a ser varios vlogs. Va a ser este contenido de... Ay, para Walmart. Vamos para Walmart. Vamos para Walmart. Ay, qué triste. Con visto a Walmart. Increíble. Hoy no puedes usar el carrito de impedidas. ¿Te acuerdas? Y andas con el outfit en el carrito. Ah, sí. El outfit en el carrito. Mira qué lindo es ahí. Mira, ¿cómo era que yo decía acá? Con visto a Walmart. Ah, no. Increíble. No, pero ahora vamos para allá. Vamos a descansar. Porque maybe mañana pues vamos a ir a Sedona. Sí. Y están en Flagstaff también porque... Mi señora nunca había visto nieve. Eso, queríamos que viera la nieve del Gran Cañón. Y pues vamos a aprovechar. So, voy a dividir los videos. Pero tenemos contenido. Y jugué con el gorito. Pero está bien. Gracias. Hasta la próxima. Y si te gustó este contenido y deseas apoyarme, puedes hacerlo dándome like, compartiendo este canal o suscribiéndote a él. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como Cerco PR o Cerco TV. Nada mi gente, los lees los comen. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.